El primer día del BBK Live ha estado marcado otro año más por la gran asistencia de público. Durante toda la tarde, autobuses repletos de gente han estado subiendo a Covetamendi a las miles de personas que han querido disfrutar de la música. Muchos son de aquí, pero otros muchos han venido desde distintos rincones del mundo. El buen ambiente ha comenzado nada más a abrirse las puertas. Mientras algunos cogían fuerzas, otros han preferido coger sitio para ver en primera fila sus conciertos favoritos. Y es que muchos tenían claro a quién querían ver. Venimos para ver todo el festival. Vamos a ver a Frank Ferdinand Prodigy. Se está poniendo este Bilbao muy electrónico. Frank Ferdinand. Crystal Fighters. Bueno, hay Frank Ferdinand también. Frank Ferdinand. Frank Ferdinand. Vamos a ver a Phoenix. Phoenix. Franz Ferdinand. Sí, Franz Ferdinand. El concierto estrella de hoy es el de Franz Ferdinand, aunque no es ni mucho menos el único. 17 grupos componen el cartel de este primer día. Mucha variedad para los asistentes, pero un mismo objetivo, pasar un verano... Mundial. Un verano mundial en Bilbao. Y sobre todo, disfrutar de la buena música. Y sobre todo, disfrut lo mismo. Que te, desde luego, disfruta de la música.